Música Regresando de vacaciones y felices de estar acá compartiendo con todos ustedes después de estos merecidos días de descanso, nos hicieron falta también, tenemos que mencionar eso pero claro que sí, estamos acá para llevarles lo mejor de las informaciones tanto a nivel nacional como internacional y de hecho del mejor canal de la República Dominicana hay que decirlo Roberto del canal satelital número uno de la República Dominicana recordándoles que desde ya puede sintonizarnos en todas nuestras plataformas tanto a nivel nacional como internacional y si usted se encuentra en cualquier parte del mundo simplemente tiene que ingresar a nuestra página en donde también estamos en vivo y en YouTube después de todos nuestros programas, ahí puede sintonizar nuestro programa si usted se lo perdió este mediodía dándole la bienvenida a todos ustedes y a mi querido Roberto del Castillo que está aquí acompañándome conmigo buenos días Roberto Hola, 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 hola people como decía mi amiga sí, sí, como dice doña Consuelo, hola people también nosotros le queremos agradecer a la gente de Rocco que nos permite a través de ellos llegar a todos los Estados Unidos y por claro naturalmente cubriendo toda la República Dominicana la noticia nacional e internacional aquí está del patio o de afuera usted la recibe por acá nosotros contentos completamente felices después de esta semana de asueto la semana de Semana Santa el asueto de Semana Santa donde nosotros respetamos a los que no sean de la Iglesia Católica pero a los católicos que sí muchos católicos en su gran mayoría lo tomaron con tranquilidad con calma para conectar para para orar para pedir por por el mundo que está bien convulsionado por todo lo que está pasando por todos los males que tenemos y por todas las pandemias y por todos los virus y por todo para ver si podemos lograr un globo terráqueo mejor mucho más renovado que vengan cosas buenas con todo esto esa sequía que pare ya que ha hecho un daño terrible a todos los ganaderos a los terratenientes le ha hecho mucho mucho daño pero no solamente a eso sino también a la misma energía eléctrica porque dependemos de las hidroeléctricas y si no tienen caudal si no pueden en su en su embalse no pueden producir más energía y también el agua de consumir que hay que limitarla también porque los ríos y los depósitos de agua los acueductos están bajitos así que ya empezaron las lluvias es un buen augurio para las plantas para todo para que podamos despegar de nuevo mira esta semana santa la parte la parte alegre ¿verdad? tú sabes que estábamos hablando con la doctora el martes pasado antes de irnos de vacaciones y estábamos hablando de la bichuela con dulce ay ya yo te iba a preguntar me leíste el pensamiento yo me imagino que te comiste esas habichuelas con dulce que tanto te gustan le prometí a la doctora que iba a llevar al pie de la letra todos sus reglamentos y todo lo que ella me estaba proponiendo y los estaba proponiendo para bien eh cuidado para bien los iba a llevar pero oh a ironía del destino probé habichuelas de dos formas diferentes pero es que se te cruzaron las habichuelas y no pudiste resistirte a tal tentación entonces rompió la dieta bárbara bárbara llegué a un sitio donde mi amigo y hermano mi compadre dar un pimentel en la villa de las hortencias Bonao y me brindaron una habichuela con queso crema con queso crema así me enseñó wow cuando ya para mi extraña la habichuela con dulce porque no se ve acá pero ahora con queso crema cuando la trajero prueba esto deliciosa deliciosa yo imagino que debe darle como una cierta característica medio saladita que se pone también con el dulzón de ella tú sabes que está la comida debe tener un buen equilibrio sal y dulce claro y está la sal y dulce exacto yo me imagino que debe tener como un buen equilibrio de sabor pero llegué entonces a otro lugar a la finca de mi amigo Cheche López y me brindaron la habichuela con casado con casado bueno vamos a tener que probar vamos a tener que tratar este tipo de habichuelas nuevas la pasamos de maravilla y de verdad que a todos aquellos que pudieron disfrutar con sus familiares seres queridos pues yo los felicito que se recargaron las pilas hasta el que leyó un buen libro y aprovechó para documentarse tú que aprovechaste para descansar aún estando con la tentación de la playa ahí completamente yo tuve que trabajar el jueves aprovecho también para toda la gente que en la Marina de Casa de Campo nos felicitó por el programa por el canal por la imagen por lo que estamos haciendo gracias a ustedes muchísimas pero muchísimas gracias a mi primo Tuti Berroa que estaba allá con su familia y me dice te estoy viendo está bien la cosa mi hermano Junior Felipe Junca también estuvo wow cuánta gente que yo quiero que estuvieron dándose cita en ese concierto que hicimos antes de las 12 de la noche que empezaba el Viernes Santo luego de ahí pues fue gran parte de la tranquilidad y de las cosas tranquilas y de las cosas que hicimos sí me llamó mucho la atención que la gente pues como siempre hay gente que no respeta las leyes del COE las reglas hay gente que no respeta las recomendaciones hay gente que no respeta los anuncios todos los mensajes de que no se va a acabar el mundo pero a mí me sorprendió mucho que mucha gente se quedó también sí a mí me llamó mucho la atención un anuncio que decía el domingo no vas a resucitar exacto no eres Jesucristo para resucitar recuerdo con calma que así sea bueno pues ahí están los los datos del COE creo que fueron 26 los muertos por accidentes y por ahogamiento intoxicaciones mucho también porque la gente se vuelve loca sí completamente pero también hay que felicitar también al departamento de seguridad a nivel nacional quienes estuvieron muy al pendiente de las personas en las carreteras ya que pude notar también que el día domingo hicieron un gran servicio de trabajo eso se llama el carreteo el carreteo exactamente en donde básicamente ellos se ponen adelante de los carros para que vayan a para que vayan a acorde exactamente vayan con calma eso evitó muchos accidentes de tránsito a nivel nacional también me sorprendió lo que te estaba comentando también de que tuve la oportunidad de visitar Punta Cana como te decía y no vi ese asueto tan pesado como normalmente se suele ver en otros años mucha gente optó por quedarse acá en la capital la capital también se sentía bastante tranquila muchísimas otras personas fueron para las terrenas y quiero resaltar algo que también lo estabas mencionando ahorita que es un tema bastante importante y que creo que hay que hacer énfasis las personas que todos los años van para las terrenas y hacen un desastre con el medio ambiente hay que tener mucho cuidado con eso porque tenemos también que recordar que estamos en temporada de ovamiento de las tortugas y muchas personas meten sus carros hacia las playas no se dan cuenta de que las tortugas están allí y lamentablemente las pisan entonces hay que tener mucho cuidado con eso terrenas quedó la verdad quedó bastante mal con basura por todas partes había entonces hay que tener cuidado con eso hay que así como resaltamos lo bueno también hay que decir lo malo y con chale tenemos que hacer un poquito de acto de conciencia entramos con lo bueno entramos con la parte vamos también a hacer la parte de conciencia claro ahora vamos con el llamado de atención porque el año que viene vuelve volvemos nuevamente y que todos los años causa un impacto medioambiental en todo lo que es el área de terrenas increíble increíble que la gente se desata y se descontrola en esa zona y lo que hacen es un desastre para las personas que se quedan ahí viviendo entonces pasan luego toda la semana teniendo que recoger la basura y los desastres que estas personas van y realizan en el asueto de carnaval así que creo que para los años próximos tenemos que hacer un llamado para este tipo de acciones para que todo tipo de acto de celebración que se haga pues las marcas después de terminarlo recojan toda su basura recojan todo el desastre que dejan en las playas porque tenemos que disfrutarlas todas tenemos que recordar de que Semana Santa pasa una vez pero las playas quedan los turistas siguen viniendo acá a la República Dominicana así que tenemos que seguir cuidando nuestras playas antes de continuar también quiero darle las gracias a mi gente de Mute Monkey que nos invitó a un evento de tres días en Punta Cana que estuvo genial yo me di acto de presencia en este evento y la verdad que los felicito porque cada vez siguen rompiendo la barrera siguen trayendo artistas siguen optando por diferentes artistas y siguen votando y dándoles el voto de confianza a la República Dominicana para atraer artistas internacionales y la verdad que fue un evento espectacular les quedó genial así que felicitaciones a la gente de Mute Monkey gracias por habernos invitado y nos estaremos viendo próximamente en otro evento mira ahí estamos viendo imágenes del peaje del carreteo de todo lo que ocurrió debemos felicitar hicieron un gran trabajo la policía nacional los miembros de la Departamento de Seguridad Antigua AMET todos los que tuvieron que ver la gente del COE todo el mundo que estaba ayudando debidamente identificados los módulos de socorro por donde quiera había autoridad y se veía la presencia de los miembros de la seguridad tratando de controlar la velocidad y la situación porque siempre se escapa de las manos hay gente que arranca temprano cuando lo que tiene que ser me refiero al ambiente de la ingesta de bebidas alcohólicas deben de esperar llegar hasta su lugar de destino y ahí usted suelta la llave como le decíamos y ahí usted se bebe unos traguitos moderados mira yo le recomendé a mucha gente lo de la doctora que decía que le echara mucho hielo a la bebida y que tratara si es posible si era posible de echarle otro elemento ya sea una soda o algo para balancear y que no bebiera tan fuerte el trago y yo viví recomendándolo bueno fíjate incluso aquí se va a consumir con mucho hielo aquí no queremos tráiganme este vaso full de hielo no queremos ver gente que se le vaya la guagua con tragos de man ni nada de eso dando notas discordantes pero como siempre el dominicano es muy especial y queremos hacer un llamado ahora porque la gente está yo no sé qué está pasando yo siento que la gente está muy aquí le decimos mechacorta ¿tú sabes lo que quiere decir? sí, sí, sí que explosiva